muy buenas chicos estamos en un nuevo vídeo de este canal y como podrán ver vamos a reclamar el premio de candy clay en el ruido y la verdad me gustó mucho esta competencia porque del 15 al 30 podías ganarte el candy cup entonces yo quedé en el 25º lugar entonces vamos a reclamar nuestro primero para después irnos a probar ese carro candy cup que era el carro que te podías ganar y pues ya creo que sería todo de la nueva actualización que podríamos ganar porque ya anteriormente les había dejado unos tres vídeos de los regalos donde los puedes encontrar entonces si quieren voy a dejar un tarjetita aquí para que se pasen rápido a verlos pues los quieren ver y ganar como la experiencia y dinero entonces vamos a darle en reclamar premio hemos desbloqueado un coche como les había dicho cup dance y nos dan gemas perfecto vamos a irnos aquí a probar el cómo se llama cup dance cup vamos a darle unas cuantas carreras a ver las que me alcanzan para llenar aquí mi arsenal entonces a ver qué le damos y la verdad yo creo que este coche corre muy bien porque en la en la carrera me corría muy pero muy bien entonces vamos a darle a ver primero les puedo decir que que existe si está un poco manejable no está como otro a ver si me quedó un poquito pero ya tenemos aquí dos de estas cosas no puede ser me he chocado pero bueno 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 a ver les puedo decir que está muy maniobrable o sea su giro está está muy pero muy pues me gustó me gustó me gustó me gustó también se siente muy cómodo no sé por qué se siente muy cómodo a ver nos aceleramos hay bueno ya chocamos ahí no importa no importa no importa porque siempre te sientas siempre quedan todos todos los padres que tienen nosotros pero bueno yo les estamos sacando un poquito de ventaja porque no quieren dejarme por el atajo bueno a ver la verdad en primer lugar y si me está gustando este coche, todavía lo que no me gusta es que no tiene tanta velocidad en los coches pero bueno, aún así es uno de los buenos, entonces vamos a dispararle aquí, debe de estar por aquí cerca ese conductor a ver a ver pensé que lo iba a alcanzar pero no, no lo alcanzé muy buen trabajo, entonces ya vamos a darle en continuar y vamos a jugar nuestra última carrera a ver, perfecto a ver, creo que también otro el de este, como se llama el cup dance, entonces eso significa que ya lo han recogido también, porque no lo puedes así tener para carreras así, solamente solo está para el desafío entonces, pues eso me da me da a entender que ya tiene el, ya ganó el desafío o o que ya lo pues vamos a darles un big one a ver, perfecto, perfecto, perfecto a ver, perfecto, vamos aquí espero poder ganarles bueno, al menos tanto mucho pero bueno al menos estamos en una buena posición y no nos queda mucho y no nos queda mucho por alcanzar al primer lugar entonces me voy a teletransportar perfecto quede en primer lugar al teletransportar bueno, ya no hay mucho que decir porque ya me rebasaron hasta el tercer lugar bien rápido entonces bueno a ver déjame ver a ver, espera, espera, espera a ver ah, sí, listo casi creo que me voy a llevar al primer lugar perfecto a ver, bueno chicos quedamos en primer lugar bueno la verdad me gustó mucho muchísimo este carro entonces pues bueno hasta aquí dejamos el video y si les gustó déjenme un comentario ahí abajo que ustedes que piensan de ese carro si ya lo tienen o no y también denle like si les gustó el video y suscríbanse hasta la próxima